Sé muy bien que no me quieres ver llorar Pero dime cómo hacer para sanar Este dolor que no me deja continuar Solo me hace llorar Cuando me recuerda que no estás Porque ahora el cielo es tu nuevo hogar Porque tuviste que ser tú El que dejara de vivir Porque Dios te eligió a ti Habiendo tantos por ahí Ya sé que suena cruel pero Hoy ya no tengo corazón Él también se fue de aquí Se fue corriendo tras de ti Y no lo culpo Pues no iba a ser feliz Si tú no estás aquí Sé muy bien que no me quieres ver llorar Pero dime cómo hacer para sanar Este dolor que no me deja continuar Solo me hace llorar Solo me hace llorar Cuando me recuerda que no estás Porque ahora el cielo Es tu nuevo hogar Porque tuviste que ser tú El que dejara de vivir Porque Dios te eligió a ti Habiendo tantos por ahí Ya sé que suena cruel pero Hoy ya no tengo corazón Él también se fue de aquí Se fue corriendo tras de ti Y no lo culpo Pues no iba a ser feliz Si tú no estás aquí Y no lo culpo Pues no iba a ser feliz Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Gracias por ver el video